Dos puentes ubicados en la vía Puyo-Ambato resultaron afectados por las permanentes crecientes de los ríos Alpayacu y Pindo, Pindo Grande, en la provincia de Pastaza. Autoridades han adoptado medidas emergentes para prevención. A los problemas detectados el fin de semana en el acceso al puente sobre el río Pindo Grande, en el sector de Bellavista, se sumó un caso similar en el acceso occidental del puente sobre el río Alpayacu, cerca de Mera, en la misma vía que une a Puyo con Ambato. El colapso de un muro de contención provocó el desprendimiento de parte del acceso. Hemos tomado los accionarios necesarios para de alguna manera salvaguardar la infraestructura vial y impedir que se den mayores afectaciones, restringiendo prácticamente la circulación vehicular a un carril. Son 350 mil dólares que se estiman se necesitarían para realizar los trabajos de reparación, tanto del acceso como de los muros de protección del puente que fueron desplazados por las continuas crecientes del río. Lo que se plantea hacer es volver a reconstruir los muros de protección de los estribos, volver a proteger el estribo y de esta manera recuperar ya parte de la calzada que ha sido afectada. Gestión de riesgos realizó un estudio preliminar del estado de estos dos puentes y emitió un informe que fue entregado a la Delegación Provincial del Ministerio de Obras Públicas. Al ser afectado un puente y no estar en sus condiciones normales, va a existir siempre una vulnerabilidad que se llama... En los dos viaductos, el tráfico vehicular está restringido a un solo carril como medida de prevención. Desde la provincia de Pastaza informó Carmi Targoti. ¡Gracias!